Hola amigos, bienvenidos un viernes más a mi canal de YouTube Sazón con Historia. Hoy les he traído una receta como todos los viernes, súper fácil, económica y deliciosa. Aprovechando que el fin de semana pasado hice una torta de vainilla, pues les he querido compartir en el día de hoy la receta de mi bizcocho de vainilla. Vamos a preparar un delicioso bizcocho de vainilla, súper esponjoso, súper fácil de hacer, delicioso y súper rápido. Espero lo compartan con sus familiares, espero lo hagan en casa. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, comentar y compartir, pero sobre todo no se les olvide darle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video todos los viernes. Como siempre, el paso a paso y los ingredientes lo vamos a tener en la cajita de descripción. Así que sin más y si quieres saber cómo se elabora este delicioso bizcocho de vainilla, no te muevas porque iniciamos ya. Iniciamos colocando en un bol que debe de estar limpio, seco y libre de grasa los huevos y empezamos a batir a velocidad media alta hasta conseguir que los huevos se espumen y su color se torne más claro, aproximadamente 5 minutos. Cuando notemos que los huevos hayan cambiado de color y se tornen un poco más claro, empezamos a agregar el azúcar en forma de lluvia pero sin dejar de batir. Agregamos el azúcar y seguimos batiendo por 1 o 2 minutos más. Seguimos batiendo los huevos hasta conseguir el punto cinta. Cuando el color de los huevos haya cambiado a un tono más claro, empezamos a agregar el aceite y seguimos batiendo por un minuto. Seguido agregamos la mantequilla derretida sin dejar de batir. Luego agregamos la leche que debe estar a temperatura ambiente igual que todos los ingredientes. Asimismo, añadimos la esencia o extracto de vainilla y seguimos batiendo por 2 minutos más. Pasado el tiempo, apagamos la batidora y con la ayuda de un colador cernimos la harina y el polvo para hornear directamente en la mezcla. En seguida añadimos la cucharadita de sal para potenciar los sabores. Mezclamos con espátula en forma envolvente para no bajar la mezcla hasta ver que todo se haya integrado uniformemente. Luego encendemos la batidora en el mínimo. Y batimos hasta ver que no haya ningún grumo pero sin sobrebatir la masa. Para evitar que ésta se comparte y quede el bizcocho apelmazado. Aproximadamente 40 segundos. Hecho esto, repartimos la masa en dos moldes de 24 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto desmontable. Ojo, es necesario colocar papel de horno en el fondo para evitar que nuestro bizcocho se pegue. Al igual, puedes también colocar papel de horno en las paredes del molde. En este caso, le agregué mantequilla en las paredes del molde y harina. Así evito que se pegue la mezcla. Luego de dividir la mezcla en los dos moldes, le damos unos golpecitos a los moldes contra el mesón para eliminar las burbujas de aire. Hecho esto, llevamos al horno precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo por 55 minutos. O hasta ver que al introducir un palillo, éste salga limpio. Pasado el tiempo, sacamos y dejamos reposar por 10 a 15 minutos en unas rejillas. Luego desmoldamos. Y así se prepara este sencillo bizcocho de vainilla. ¿Te gustó mi video? No olvides suscribirte a mi canal, darle like, comentar y compartir. Pero sobre todo, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Esto fue Sazón con Historia. Hasta la próxima.